Música Hoy me encuentro acompañada con una agrupación que ha puesto a bailar y a cantar por diferentes años a todos los colombianos, ellos son VIP Hola, ¿cómo estás? ¿bien o no? Muy bien, gracias, bienvenidos a Ibagué y por supuesto a las cámaras de Zero X3 Que chévere estar aquí en este Zero X3, de verdad, muchísimas gracias por la invitación Bueno, háblenos un poco acerca de ese nuevo disco, Merengue y Plancha Bueno, Merengue y Plancha es el nuevo género que hemos inventado, el grupo VIP Es la fusión de la balada de los 80, 90, pero ahora viene con un ritmo mucho más rumbero, mucho más relajado como lo es Merengue y Plancha Son 10 canciones espectaculares como Yo te pido la luna, María Primavera, que como tú me gustan mucho ¿Qué te pasa? y la primera canción que se lanzó de esta gran producción musical llamada Merengue y Plancha fue Yo no te pido la luna, luego siguió La maldita primavera y ahora venimos a dúo con Fanilú lanzando esa nueva propuesta musical que se llama Simplemente Amigos Bueno, ¿y por qué decían ponerle este nombre Merengue y Plancha a este nuevo disco? Merengue y Plancha se le denominó así porque nosotros trajimos a colación todos esos éxitos de los 80, 90, canciones baladas que colocaban en las discotecas para ya sacar a la gente y nosotros hicimos la adaptación de Merengue y agarramos estas canciones y las volvimos Merengue por eso se denomina Merengue y Plancha ¿Y cómo fue de trabajar con Fanilú? Espectacular, ella es una persona muy humilde, realmente, muy dada, muy entregada a toda esta magia que se entregó de Merengue y Plancha en la canción de Simplemente Amigos Nosotros nos sentimos realizados en el sentido de que, pues bueno, trabajamos con una artista de talla internacional y muy querida, entonces para nosotros es un honor, es un orgullo y que ella haya aceptado pues nosotros encantadísimos con eso Bueno, ahora vamos a hacer un juego de improvisación contigo porque aparte de compositor, de cantante, eres rapero Claro, entonces te voy a decir unas palabras y tú me improvisas, ¿listo? Bueno, amigos Simplemente, amigos, yo quiero estar contigo Vamos a bailar, va a pasar divertido Lo vengo a cantar en Cero Estrés, de verdad, vamos a bailar Simple amigo, será original Muy bien, Ibagué Ibagué, ee, ee, ee Esa es la suya que me encanta otra vez E, ee, Ibagué, ee, ee, ee Es el canal mi mirando Cero Estrés, oye Y para finalizar, Cero Estrés Guau, 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 vamos a pasarla bien Deja el estrés, Cero Estrés Todo el mundo bailando, bailando al revés Cantando y gozando con VIP otra vez, ee, ee Vamos a bailar, deja el estrés, o Cero Estrés Vamos a bailar y a gozar otra vez Que es el number one Programa de Ibagué, Chequera Muy bien Regálenos las redes sociales Claro que sí Nos pueden seguir en Instagram Como arroba grupo VIP con B de bueno Grupo VIP, arroba grupo VIP en Instagram En Facebook nos pueden seguir como grupo VIP En Twitter también nos pueden seguir como grupo VIP Ahí estamos en contacto, línea directa con VIP Para que sepan que es lo que se viene en esta promoción nacional e internacional a partir de octubre Bueno y para finalizar hacemos una invitación a toda la gente para que se acerque a Santo Pecado Gracias por recibir Que tal la limonadita de Santo Pecado Excelente, me encanta Bueno, dale la invitación a toda la gente para que los escuche y para que estén pendientes de este nuevo disco Hola que tal amigos, somos VIP, los reyes de la disco Ya saben, estamos aquí en Cero Estrés Espero les guste nuestra nueva canción, Simplemente Amigo El video ya lo pueden ver por acá Dios los bendiga, se les quiere mucho Chequera Bueno, el reto también para finalizar y despedirnos es una coreografía y la canción Ah bueno, vamos Calimenio, calimenio vamos a bailar Como piragua tírate hombre que no pasa Y dale y dice VIP Calimenio, calimenio vamos a bailar Como piragua tírate hombre que no pasa Y dale y dice VIP Calimenio baila con sabor Todo el mundo mira le gusta le gusta Con su ritmo todo el mundo mira con tequío El baile calimenio